¿Cuál es la importancia de realizar campañas en Facebook? Se dice que aproximadamente una publicación que realicemos en nuestro perfil o en nuestra fanpage va a ser vista por el 10% de los seguidores y esto pues va con el tiempo según pues está viendo el alcance está disminuyendo cada día que pasa el alcance es menor porque pues evidentemente a Facebook le interesa como negocio que nosotros pautemos y por ese motivo es importante invertir en publicidad. Entonces vamos a ver en este video algunos ejemplos, acá tengo mi perfil, mi fanpage y voy a entrar a herramientas de publicación para ver los últimos, las estadísticas de las últimas publicaciones y mirar a cuántas personas le estamos llegando en este momento. Entonces en este momento aproximadamente tenemos 2600 seguidores, ese es el número de seguidores que tenemos en la actualidad. El contenido que nosotros usualmente publicamos en esta fanpage es videos en donde mostramos digamos que cómo se pueden desarrollar cosas, cómo se puede hacer publicidad en Facebook, videos que ayudan a manejar mejor WordPress, bueno como tutoriales y esas cosas. Entonces no solamente estamos promocionando nuestros servicios sino que también le estamos dando información de valor al visitante. Entonces como nos podemos dar cuenta acá tenemos pues las últimas publicaciones y si vemos en el mes de octubre por ejemplo las que hemos realizado en octubre y en noviembre acá vemos que las publicaciones que más alcance tienen son estas que llegan a 638 personas. Este que es un video que llegó a 676 personas y también tuvo pues un buen número de interacciones, una interacción es un like o un me gusta o un comentario, esas son interacciones. Entonces evidentemente entre más interactúe la persona o los seguidores que ven el contenido pues más alcance va a tener. Entonces por eso es muy importante también que cuando realicemos publicaciones seamos muy creativos en cuanto al tipo de contenido, invitemos a las personas a que tomen alguna acción con el contenido ya sea que compartan, que comenten o alguna cosa así y vamos a tener un mayor alcance. Entonces como nos damos cuenta la mayoría de publicaciones llega al 10%, 267 personas, 290, 223, 250, 228, 350, 460. Entonces el alcance es mínimo, para nosotros llegar a más gente tenemos que realizar campañas publicitarias, pero la forma de hacerlo no es darle clic a este botón que dice acá promocionar publicación. Este es uno de los errores que la mayoría de gente comete cuando realizan pautas a través de Facebook. En una publicación que de pronto tuvo una buena acogida, por ejemplo, este video que tenemos acá y dicen, ah bueno, como este video funcionó bien, vamos a promocionarlo. Y digamos que eso se puede hacer y funciona bien, pero depende del objetivo que tú tengas de marketing con las campañas publicitarias. Entonces es importante hacer campañas, pero hacerlas bien. En los próximos videos vamos a ver algunos ejemplos de campañas y herramientas que nos da Facebook para que seamos muy efectivos al realizar publicidad en esta poderosa plataforma. Cualquier duda pueden dejar sus comentarios debajo del video. Los invito a compartir esta publicación si fue de su agrado. Y bueno, estamos pendientes y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias. 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 Gracias.